¡Jessie y Joy, señoras y señores! ¡Buenos días, buenos días! Muchas gracias, buenos días, buenos días, qué rico. Gracias. Yo no los alcanzo, pero... ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos en la radio, en vivo, temprano. Muchas gracias, Jessy, igual estar aquí contigo. Oye, se acerca la nena Ciudad de México. Jessy, cuéntanos, ¿cómo se sienten? Felices de estar acá con la gira en la Ciudad de México. Llevamos poco más de dos años con la gira de Un Besito Más y contentos de venir aquí ya cerrando este ciclo de Un Besito Más de la gira con este show, es una celebración. Es también un agradecimiento ahí a todos nuestros fans que han sido nuestros primeros fans de cuando empezamos hace más de una década. ¡Hoy traen guitarra! Traemos guitarra. A mí me encantaría empezar la semana escuchando a Jessy. Joy, ¿listo? Esto es un reggaetón en do menor. Ok, esto es un cover de nuestro queridísimo, el maestro Marco Antonio Solís. Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un verso de amor, ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué lluvia sin paz, qué cosas de más, qué duro saber que no está Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de ese mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Ajá, del mismísimo Buki, ¿no? Así es, sí Y para toda la gente que no tuvo la oportunidad de México Para nosotros era nueva, o sea, fue nueva cuando Sí, claro, es una persona hermosísima Preciosa Y ¿sabes qué? Que cuando nos invitaron a ser parte de este disco homenaje La verdad es que entre canciones Y bueno, ya sabes que Fer y Marco son amigos de hace mucho tiempo Nos dice Fer ¿Han escuchado Recuerdos, Tristeza y Soledad? Fer, nuestro manager, ¿no? Han escuchado Recuerdos, Tristeza y Soledad Y nosotros no, nos la pusieron Y dijimos, ¿qué es esta joya? La joya Y cuando la grabamos La verdad es que a nosotros nos encantó como quedó Nosotros la grabamos Con unos amigos, exacto Con nuestro querido Meme, con Yamil Pero a nuestro estilo y demás Y la escuchó Marco Y a raíz de eso fue que nos invitó a hacer la gira juntos Y de hecho, la grabamos a Dueto Ya hay video también Y va a estar saliendo ya prontito Te voy a decir una cosa Entonces estamos teniendo esa primicia Sí Este Yo creo que ya sabían Y primicia también De que nunca la habíamos cantado Fuera de la gira juntos Es la primera vez que la cantamos Es un momentazo en el concierto Momentazo Es una ruta Porque Marco empieza solo Y como que no se espera en el momento Y pum, aparece de pronto Jess y Joey con el Buki Es un momentazo Que vivimos los que hemos tenido la oportunidad La verdad es un momento muy bonito Y Marco tiene una voz preciosa Que la realidad es de que Uno cuando está cantando Hay ciertas voces con las que te gustaría escuchar tu voz O que te gustaría escuchar Cómo se escuchara esa mezcla Y creo que es de esas mezclas Que a mí me ha fascinado La voz de él Y además tiene una vibra increíble Él es un maravillosísimo ser humano Después de la arena Se cierra un ciclo Taca, 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 taca Estaremos sacando Descansan O se ponen a chambear Ya ahorita El tiempo aparente de descanso Entre ciclos Ya lo tuvimos Tuvimos ahí un par de semanas A principios Entre finales de diciembre Y principios de año Y al mismo tiempo Estábamos yendo y viniendo al estudio Estamos preparando ya El lanzamiento de nuestro Primer sencillo Del próximo disco En el Inter Seguimos yendo y viniendo de gira Tenemos una arena también Ahora en Santiago de Chile Vamos a estar regresando a Argentina Vamos a este fin de semana Nos vamos a Medellín Vamos a Cali Están ahí próximos años Se hace varias fechas también Por la República Mexicana Y al mismo tiempo Estaremos lanzando ya Digo más como a final del año Quizás el principio es el otro El primer sencillo de Este que no me quieren decir Cómo se llama No podemos decirte No, no podemos decirte Pero te encantamos Pero ahorita afuera del aire Te cantamos un pedacito Bueno, por favor Estoy yo con unos nervios bárbaros Gracias, Miss Jesse Me pasa una extraña razón Que me pasa muy poco ¿Qué canción le dedicaría? O sea, le recomendarían A un amigo O a alguien que es de la familia Que le cantara A su esposa En su aniversario De bodas Uf, el malo ¡Ay! Venga, no, dale Yo confío plenamente Venga Esto es solo un pretexto Y me tendrás que disculpar Pero he bebido Y puede que Hable de más Soy todo menos perfecto Y tú me llamas a pesar Sin saber Que te mereces Mucho más Soy el malo de la historia Soy, soy el típico patrán No ha nacido quien me pueda lastimar Y me intimido Ante la belleza Que tú me das O, 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 o Soy el malo de la historia Soy, soy el típico patán No ha nacido quien me pueda lastimar Y me intimido ante la belleza que tú me das Y me intimido ante la belleza que tú me das Me voy pequeño ante la belleza que tú me das Me emocioné muy bien Y feliz aniversario Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por estar acá Como se les quiere aquí Igualmente Arena Ciudad de México 12 de Mayo Un super espectáculo de Jessy Joy No se lo pierdan Siéntanse en familia Tendremos sorpresas Muchas gracias Una que ya se ha dado a conocer Vienen estos amigos de gente de zona Y vamos a tener ahí Por sorpresitas Pero independientemente hay sorpresas De las cuales Como lo decía hace ratito Hay cambios dentro de la gira Para la gente que ya ha ido a ver el concierto Que no necesariamente están yendo a ver el mismo concierto Pues la verdad es que yo les deseo muchísima suerte Muchas gracias a mi Jessy Te esperamos Va a ser un super claro Va a ser un super éxito Muchas gracias Y que seguramente les va a ir de maravilla siempre Gracias Muchas gracias Gracias a ti Gracias